Ya llegó Paquito, ¿sí? Un saludo. Ismaldo. ¿Aquí ahorita tomo la foto? ¿Se hizo Paquito? Te lo dije, güey. Felicidades. Te dije, güey. Ahí está, güey. Vaya. Peleando desde... Paquito, ¿le va a dar el cinturón Federico primero, no? Sí, sí. Pueden hacer un poquito de espacio, compañeros. ¿Dónde está yo? 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 Aquí, por favor. ¿Dónde se habla el ténet? Donde quieran ponerlo y tomamos la foto, ¿no? Sí. ¿Nos hacemos? ¿Nos hacemos zoom? Aquí está. Que se vea que es el aeropuerto. ¿Difícil la pelea, campeón? ¿Difícil la pelea, campeón? ¿Difícil la pelea? Algo complicado. Un poquito. Allá junto a Fede, por favor. Vamos a hacer un poquito para atrás, para hacer un poquito de espacio. Tienen que probar. Vamos a hacer un poquito de suerte. Ascortear un poco para abajo. Al revés. Está gallo. De lado. Aquí a la izquierda gallo se sacó el loco. De este lado. Esta sí se me cayó. Que salgan los... Saludó. Saludó. Tantito aquí abajo, así. Perfecto. Una última juntos, ¿verdad? Miguel. Sí. Una para acá, Fede, tantito. Sí. Felicidades. Gracias. Agárralo. Ah, sí, con el equipo. Con su equipo. Agárralo. Sí. Sí. Podría... Ah, con... Sí. Es que no... Este... ¿Sí, sí, quiere? Sí. Más de él. Ustedes dos con el campeón. Ya terminó. Vamos a tomar una foto con el equipo. Sí. Sí. Miguel. Fede, tú no? Sí. Sí. Oye, yo nomás uno y ya ellos quedan. Fede. Una aquí tantito. De este lado, por favor. Y otra aquí otra vez. Gracias. Así como lo tenías del lado. Gracias. Pero dejen donde está el mexicano, por favor. Mmm. Por favor. Por favor.